Este es el pésimo estado en el que se encuentran los juegos del barrio 15 letras, ubicado en el barrio El Parnaso. Sumado a esto, la falta de cultura ciudadana de quienes frecuentan este escenario deportivo y recreativo queda en evidencia ante la presencia de basura de todo tipo en el suelo y las zonas verdes. Ciudadanos que habitan en este sector de la ciudad hacen un llamado a la administración distrital ante el peligro que representan estas estructuras que deberían ser para la recreación de los menores de edad, pero debido a su mal estado podrían ocasionar accidentes. Resbaladeros tirados en el suelo, una rueda desprendida de su eje, columpios en muy mal estado, material sintético desprendido del suelo, la malla de la cancha rota y algunos tubos oxidados es el panorama en este parque de la ciudad. Además del deterioro evidente de la zona de juegos y de la cancha, elementos como botellas de vidrio se encuentran en las zonas verdes de este parque, representando un peligro para los menores de edad que llegan a este lugar a realizar actividades lúdicas y recreativas. A pesar de las advertencias que se evidencian en un letrero ubicado en este parque, se observa la falta de sentido de pertenencia de quienes hacen uso de él, por lo que ciudadanos de este barrio hacen el llamado a la administración distrital para que se realice el debido mantenimiento de este escenario. Asimismo hacen un llamado a la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia a las familias que hacen uso de este espacio.